Perverso, pues lo prometido es deuda cabellera contra cabellera. Así es, ahora sí que semanas tras semanas lo he ido persiguiendo aquí, que es mi casa allá en la arena Puebla. Ahora sí que lo orillé hasta que me diera el sí, pero ahora sí que fue al revés. Él me dio el lado malo de cabellera contra cabellera y lo acepté. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo ni a él, ni a quien sea de México, sea luchador local. Para eso estoy bien preparado, por eso soy el perverso. Él asegura que durante dos semanas tú le has ganado a la mala. Ahora sí que yo he manejado las dos escuelas, del bando rudo y bando técnico. Él también semanas atrás me había ganado por lo mismo. Ahora sí que diente por diente para que vean de qué lado más calaigüana. Perverso, nueve meses de rivalidad, primero diciembre se acercaba, enero pensamos que era la fecha, ahora en el 66 aniversario. Ahora sí que mira, encantado de la vida, en estelarizar este 66 aniversario de la arena Puebla. ¿Qué más con este duelo de cabellera contra cabellera para que vean cómo acabo con esos mugrosos pelos de quilla? Te ves con el triunfo y me imagino dedicado a tu papá. Encantado esta victoria, primero Dios va para mi padre, porque mi padre es todo para mí y esa victoria va para mi padre, mi madre, mis hermanos, porque me han apoyado. Y ahora sí que vengo con todo, porque el perverso viene con todo. ¿Qué decirle a esta afición que está dividida? Unos apoyan a Quinyaguar, otros te apoyan a ti. Así es, ahora sí que también mira, te diste cuenta de que el lado más calaigüana, se dieron cuenta cómo coreaba mi nombre, perverso, perverso. Y lo orillé y lo orillé y soy malo, arriba del rey soy malo, soy muy perverso. ¿Qué representa para ti protagonizar, estelarizar el 66 aniversario de esta arena Puebla? No, pues yo encantado de la vida, mi primer aniversario aquí en la arena Puebla, este duelo de cabellera contra cabellera, me llevo un sabor de boca, de la arena, de mi gente y de que acabe con ese Quinyaguar. Para que vean, próxima semana, como rapo a Quinyaguar.